Suben al 7, suben al 7, suben al 7. Aquí está el ganador, aquí suena el ganador. Volumen 7, el ganador, el ganador. Jessica Tommy, esta es la voz. Yo miraba el reloj y las horas pasaba. Estaba ilusionado porque eres la nena que tanto esperaba. Ni un mensaje de texto, tampoco una llamada. Me cansé de esperar porque al final no contestaba. Dime qué pasó, si a ti se te atrasó el reloj. O tal vez se te olvidó, o no quieres nada conmigo. Amor, amor, dímelo por Dios. Te dejo pa' que sea feliz, ya no quiero sufrir por ti. Decidiste, jugó con mi tiempo y perdiste. Lo que sentí ya destruiste. Vete que ya no estoy triste. Para mí ya tú moriste. Jugó con mi tiempo y perdiste. Lo que sentí ya destruiste. Vete que ya no estoy triste. Para mí ya tú moriste. Si le gusta a la vez. Anderson Tienda, José Pedido. El Bate y el Kip. El Bate y el Kip. El Bison es de la F.C. Y caminaba para que tú no llegabas. Ni siquiera tu sombra se asomaba. Lo que me hiciste fue una mala jugada. Fuiste mala, fuiste mala. Amor, amor, dímelo por Dios. Te dejo pa' que sea feliz, ya no quiero sufrir por ti. Decidiste, jugó con mi tiempo y perdiste. Lo que sentí ya destruiste. Vete que ya no estoy triste. Para mí ya tú moriste. Jugó con mi tiempo y perdiste. Lo que sentí ya destruiste. Vete que ya no estoy triste. Para mí ya tú moriste. Epi, Epi, Azurito. Tócale chifra a Colo DJ. Tócale Yanka. Dairo Music de Rufi. Y el pasecito de reloj. Tita, tita. Baby, me dejaste solo. Tita, tita. Y el pasecito de reloj. Tita, tita. Baby, me dejaste solo. Tita, tita. Y caminaba para que tú no llegabas. Ni siquiera tu sombra se asomaba. Lo que me hiciste fue una mala jugada. Fuiste mala, fuiste mala. Colo V7. Colo V7. Colo V7. El pasecito de reloj. Tita, tita. Baby, me dejaste solo. Tita, tita. Y el pasecito de reloj. Tita, tita. Baby, me dejaste solo. Tita, tita. Siniste. Jugó con mi tiempo y perdiste. Lo que sentí ya destruiste. Vete que ya no estoy triste. Para mí ya tú moriste. Jugó con mi tiempo y perdiste. Lo que sentí ya destruiste. Vete que ya no estoy triste. Para mí ya tú moriste.